Hola amigos de Venezuela Fan, el día de hoy voy a estar realizando un vídeo sobre la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional que será un vídeo explicativo, estaré hablando cuál es el propósito de la Dirección de Investigaciones Penales muchos de ustedes han visto a esta dirección en operación en lo que es la Vega, la Costa 905 y en muchos lugares del país y vamos a estar hablando cuáles son sus funciones, su propósito y su objetivo y vamos a estar mostrándoles una serie de vídeos y algunos datos más para que ustedes puedan conocer un poco acerca de esta dirección y bueno vamos a estar exponiendo también las otras direcciones de la Policía Nacional y bueno vamos a ver cuántos vídeos puedo realizar el día de hoy ya que el día de ayer se me hizo imposible estuve hasta tarde esperando pero como les dije amigos no depende totalmente de mí ya que no cuento con un lugar privado para yo realizar los vídeos tengo que esperar pero bueno amigos aquí estoy y voy a realizar dos más vídeos que pueda el día de hoy además de esto quiero decirles que les doy las gracias por todo el apoyo que he recibido a lo largo de esta semana esta semana voy a ver si subo más vídeos consecutivamente y bueno amigos espero les gusten los vídeos espero les guste este vídeo y espero comenten qué les parece, si les gusta el vídeo denle manita arriba y sígueme apoyando viendo algunos de los anuncios que se les muestran, así sea el anuncio más pequeño como siempre les digo haciendo esto me ayudaría muchísimo y compartan los vídeos para que podamos llegar a muchas más personas y sin más que decir comencemos este vídeo sobre la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional en el sitio oficial de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional se da la descripción siguiente acerca de esta dirección el servicio de investigación penal de la Policía Nacional Bolivariana se crea con el objetivo principal de darle respuesta de forma inmediata a la comunidad venezolana como resultado de un proceso metodológico constante, sistematizado, especializado y analítico que se pone en marcha para demostrar y aclarar la comisión de un hecho punible a través del sistema probatorio asimismo para llevar y esclarecer algún hecho punible se encarga de recolectar todos los elementos de convicción que permiten fundar la acusación o defensa de una persona imputada la investigación supone la ejecución de una serie de pasos de forma organizada y sistemática para lograr el objetivo aclarar la comisión del delito desde esta perspectiva la finalidad de investigación policial es esclarecer el hecho, identificar autores, partícipes, cómplices y aportar las pruebas, entre otros la investigación penal es la responsable de adelantar la diligencia conducente a la determinación de los hechos punibles y la identificación de esos autores y partícipes bajo la dirección y subordinación del Ministerio Público a continuación les estaré diciendo las funciones generales de la Coordinación de Investigaciones Penales la Coordinación de Investigaciones Policiales es un servicio designado para ejecutar las acciones y diligencias urgentes y obligatorias que fije el Ministerio Público sobre los delitos conocidos con la finalidad de lograr la máxima obtención y fijación de huellas, indicios y otros elementos que contribuyan a su esclarecimiento y al descubrimiento de los autores así como aportar las evidencias que permitan solicitar una orden de apresión o allanamiento entre las tareas que debe cumplir esta dirección se encuentran recibir las denuncias de la población organizar y dirigir las diligencias en el sitio del suceso mediante la confirmación y dirección de servicio y competencia de coordinaciones policiales organización y realización de las acciones investigativas en el sitio del suceso asegurando la calidad objetiva y registro adecuado de los resultados en correspondencia con las facultades otorgadas por las leyes vigentes asegurar el empleo adecuado y oportuno de la inspección técnica verificación de antecedentes y demás fuentes durante el procedimiento de investigación organizar y ejecutar la fijación, colección, traslado y registro y entrega de evidencias físicas relacionadas con los casos que se investigan asegurando y cumpliendo con establecido para ello hasta su depósito de resguardo de evidencia asegurar con calidad objetiva, cultura y profesionalismo la elaboración de documentos de los procesos investigativos, realizar análisis conjunto entre los investigadores y peritos de los procesos investigativos más importantes para asegurar su claridad y eficiencia y bueno amigos, estas son las funciones de esta dirección a continuación les estaré hablando de mi opinión personal acerca de esta dirección y algunos datos que ustedes pueden desconocer bueno amigos, para comenzar, la dirección de investigaciones penales de la Policía Nacional es relativamente nueva, es una de las direcciones creo que más nuevas que tiene la Policía Nacional Bolivariana además de ello, esa dirección comenzó con muy pocos efectivos lo cual, la presencia de esta dirección no se notaba en muchos lugares del país creo que en un comienzo empezó en Caracas, luego en el estado de Miranda y luego se fue, conforme se iban gradando los efectivos, lo iban asignando esta unidad y así fue como esta unidad logró establecerse en casi todo el territorio nacional o en todo el territorio nacional cabe destacar que de todas las direcciones de la Policía Nacional del FAE no hablando de las otras direcciones como las de tránsito, dirección de orden interno, de motorizado no, hablando de las direcciones del FAE esta es una de las direcciones donde más se asignan estos funcionarios es decir, cuando un funcionario estudia en la urnes del Junquito o estudia en el CFOFAE la mayoría de los que entran al FAE los meten a la División de Investigaciones Penales es decir, se podría considerar que esta es la unidad que más capta funcionarios yo creo que esto lo hacen para incrementar o para ampliar lo que es más la unidad a lo mejor de toda el FAE esta es la unidad que más le hace falta personal esta unidad cuenta hasta el momento con dos uniformes oficiales que es el uniforme blanco característico y ahorita se está utilizando un uniforme color beige de una camisa manga larga ustedes lo están viendo en la foto y podemos ver que esta unidad tiene la peculiaridad o la característica que pareciera una unidad contra delincuencia organizada ¿por qué contra delincuencia organizada? porque mayormente lo vemos en operaciones contra la delincuencia por ejemplo en la Vega, en la Cota, en el Valle muy poco se le ve en lo que es la parte investigativa ya que al ser una División de Investigación Penal su objetivo es investigar cualquier tipo de delito en el territorio nacional pero podemos notar que esta unidad a diferencia del 6CPC tiene menos capacidad investigativa ¿qué quiere decir con esto? que cuando se trata de investigar delitos mayores mayormente se recurre al 6CPC porque la División de Investigaciones Penales la Policía Nacional aparentemente todavía no cuenta con el equipo o tal vez no cuenta con la experiencia necesaria para realizar este tipo de trabajo pero aún así considero que esta unidad se planea expandir y se planea todavía mejorarla todavía más incluso lo que es la parte táctica me parece que esta unidad va bien y creo que le están dando mucho más recursos de lo que le dan al 6CPC en lo que es la parte de equipos tácticos no hablo de la parte científica, de la parte tecnológica pero hablo de la parte personal, de los uniformes de la parte de la táctica creo que estos funcionarios van en un paso más adelante que el 6CPC y bueno amigos también quiero decirles que si alguno de ustedes ha querido ser funcionario del 6CPC o ha querido entrar o estudiar investigación penal y no ha podido por diversos motivos sea porque no se pudo inscribir en la UNED sea porque no había cupo porque el 6CPC o el PNF investigación penal que es el de 6CPC es uno de los PNF que más rápido se agota en lo que es la UNED es decir, esa es la carrera que más demanda tiene en la UNED y es muy complicado realmente, les soy sincero para entrar ahí muchas veces muchos recurren a lo que es como lo llamamos coloquialmente la palanca que algún funcionario lo recomienda o algún funcionario de alto rango lo recomienda y ellos pueden entrar a esa unidad porque conozco a varias personas que han entrado así porque por los medios normales no han podido por las razones que les comenté entonces si alguno de ustedes no ha podido por esas causas en mi opinión personal pues la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional es la que más se asemeja al 6CPC en el sentido que son las dos investigaciones penales pero es más fácil entrar a la investigación penal de la Policía Nacional que entrar al 6CPC entonces si a ustedes les gusta esta carrera y su anhelo es ese esta es una gran opción para ustedes la División de Investigaciones Penales de la Policía Nacional o TIC como se conoce realmente entonces ustedes pueden entrar a la UNES o pueden entrar al FAES y ahí tienen más posibilidad de entrar a esta Dirección Penal entonces amigos esa es mi recomendación para ustedes espero que la tomen los que les interesa esta opción hice este video con ese propósito ya que muchos me comentan cuando son las inscripciones del 6CPC muchos me preguntan sobre este tema y bueno amigos es muy difícil entrar al 6CPC pero la investigación penal de la Policía Nacional básicamente viene siendo lo mismo que el 6CPC ahora le daré mi opinión personal respecto a esta división de la Policía Nacional Bolivariana o del FAES en mi opinión me gusta mucho esta unidad realmente me gusta que es una unidad muy activa de hecho considero que esta unidad es más activa que el 6CPC a nivel de operación no a nivel de investigativo sino a nivel de operación considero que es más activa que el 6CPC se le ve mucho más en la calle que el 6CPC realizando más que todo labores de patrullaje y labores de inteligencia entonces si a ustedes les gusta bastante la acción bueno yo les recomiendo más la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional ya que van a ver bastante acción y van a vivir bastante adrenalina y bueno amigos es todo sobre esta división de investigación penal se la recomiendo ampliamente ya saben los que quieren estudiar investigación penal pueden también hacerlo a través de la Policía Nacional Bolivariana con una división de investigaciones penales si no pueden entrar al 6CPC está la opción de la Policía Nacional Bolivariana así que ya saben amigos suscríbanse al canal si aún no lo han hecho comenten que les pareció este video denle en pulgar arriba si les gustó y sigan apoyándome cada día yo voy a seguir haciendo varios videos sobre todas las direcciones de la Policía Nacional Bolivariana además de otras clases de videos voy a estar viendo cuántos videos puedo hacer el día de hoy ya que bueno por diversos motivos fui estorbado pero ya pude hacer los videos entonces estén atentos amigos para los demás videos ¡Gracias!